Buenos días, te compartimos la información económica y financiera más relevante de esta mañana. La economía rusa está en peligro de ingresar en un periodo de profunda recesión, dijo el primer ministro Dmitry Mendeved. Pese a un contexto internacional deslucido, la economía española ha ganado impulso en los últimos meses del año, apoyada en la mejora de las condiciones financieras, la confianza y el mercado laboral. El gasto de los hogares impulsó la recuperación económica de Gran Bretaña, nuevamente en el tercer trimestre, pese a una leve caída de los ingresos disponibles y de un crecimiento más débil de las inversiones empresariales que lo informado previamente. Estados Unidos tendrá bastante información y datos previo al inicio del periodo vacacional. Bienes duraderos, revisión del PIB del tercer trimestre, gasto privado, índice de precios de casas, confianza del consumidor, ventas de casas nuevas, ingreso personal e índice de la Fed de Richmond. Así, el dinero a la vista, este martes 23 de diciembre. Con información de redacción, para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinosa Flores.